Aleluya, Gloria a Dios, Jesucristo es el Señor, Amén, Aleluya Los que son de Cristo, son los que son salvos, los que han nacido de nuevo Los que continúan en comunión con el Señor, Amén, Aleluya Esos son de Él, porque su palabra dice también de que Él conoce lo que son de Él, Amén Vamos a ir por varias escrituras donde nos habla de los que son de Cristo, Amén La primera escritura donde vamos a ir hermanos y hermanas es 1 Corintios capítulo 15, Amén 1 Corintios capítulo 15, Amén, vamos a comenzar en el versículo 20, Gloria a Dios Y nos dice la palabra de Dios, Aleluya, dice Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, sabemos cuál fue ese hombre que entró a la muerte, Adán También por un hombre la resurrección de los muertos, Amén Por un hombre, Adán entró a la muerte y por el otro hombre, Cristo La resurrección, Gloria al Señor Versículo 22, dice Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados Versículo 23, pero cada uno en su debido orden En Cristo la primicia, luego los que son de Cristo, Aleluya Aquí está, luego los que son de Cristo, los que hemos nacido de nuevo, Amén Aleluya, Gloria al Señor, luego los que son de Cristo en su venida Gloria al Señor, sabemos que Jesucristo viene, Amén Viene pronto, Maranata, Amén Aleluya Hay muchos que no creen, Jesucristo viene, pero Él viene La palabra de Dios lo dice Y la iglesia de Cristo tiene que estar preparada para su venida Hay que hacer discípulos, hay que preparar la iglesia para la venida de Jesucristo Los que son de Cristo tienen que prepararse para su venida Hay que preparar estar jugando, viendo otras cosas vanas Viviendo de lo natural, Amén Aleluya, Cristo viene Entonces es importante que no ignoremos esto Los que son de Cristo, Amén Gloria al Señor, nuestro Padre Celestial siempre le está hablando a su iglesia, a su pueblo Amén, los que son de Cristo, la iglesia de Cristo Amén, siempre nos está hablando ¿Y cómo nos habla Él? A través de su palabra Tenemos que abrir nuestro corazón y ser humildes y recibir la palabra de Dios Amén Gloria al Señor, sigamos hablando de los que son de Cristo aquí Los que están esperando su venida, los que mantienen esa comunión con Él, Amén Aleluya Los que saben que están aquí con una misión Que están aquí en esta tierra, pero que no son de esta tierra, Amén Aleluya Primera de Corintios, en el capítulo 12 Comencemos en el versículo 12, Amén Y nos dice la palabra de Dios, Amén Porque así como el cuerpo es uno, Aleluya El cuerpo natural de los otros es uno Así tengamos diferentes miembros de nuestro cuerpo Tenemos manos, tenemos boca, tenemos pies Pero es un solo cuerpo, Amén Aleluya Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, Amén Muchos miembros hay en el cuerpo de nosotros Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo Así también Cristo, Amén, Amén El cuerpo de Cristo Aunque somos muchos miembros con diferente misión Diferente Diferente llamado, Amén Somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo Y Cristo es la cabeza de ese cuerpo, Amén Aleluya Gloria al Señor Versículo 13 Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu Gloria al Señor Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos, Amén Entonces vemos aquí en la palabra de Dios que somos En el cuerpo de Cristo hay muchos miembros, Amén Pero es un solo cuerpo, Amén Cada persona en el cuerpo de Cristo tiene una misión Del Señor, Amén Su llamado, Amén Pero todo es para el mismo cuerpo, Amén Aleluya No somos independientes del uno al otro, Amén Gloria al Señor Pasemos al versículo 18 Pero todavía estamos aquí en 1 Corintios capítulo 12 Versículo 18 dice Mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo Como Él quiso Esto es importante hermanos y hermanas Como Él quiso Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo Hablando del cuerpo de Cristo Como Él quiso Amén Como Él quiso Amén Entonces Como el Señor quiso Y la función que el Señor te ponga a hacer porque Él quiere El llamado que el Señor te haga a ti Es porque Él quiere Él es el que te llama Él es el que te da tu llamado Es el Señor, Amén Nosotros no nos llamamos solos Ni decimos No, yo quiero ser esto Quiero ser lo otro Amén Imaginen que en mi mano me dieran Yo quiero ser esto O yo quiero ser pie Y mi pie me dieran Yo quiero ser oído No, no es así Sí, en el cuerpo de Cristo Nuestro Padre Celestial Puso los miembros Amén En su cuerpo Cuerpo de Cristo Como Él quiso Amén Aleluya Saltemos al versículo 27 Y nos dice Vosotros pues sois el cuerpo De Cristo Y miembros Cada uno En particular Los cristianos Los creyentes Los nacidos Nosotros somos el cuerpo De Cristo Miembro Cada uno En particular ¿Por qué es miembro Cada uno en particular? Porque cada uno tiene Diferente función En el cuerpo Amén Así como Como el cuerpo natural Cada miembro del cuerpo natural Tiene su función Amén Aleluya Y vemos que en el versículo 28 Enumera ciertas cosas Amén Que dice Y ahí uno puso Dios en la iglesia Primeramente apóstoles Luego profetas Los terceros maestros Luego los que hacen milagros Después los que sanan Los que ayudan Los ministran Los que tienen Donde lengua Entonces vemos que todo Estos Miembros Digamos los miembros Amén Dios los llamó Dios los puso en la iglesia Para Para su oficio Amén Así como mi cuerpo natural Cada miembro De mi cuerpo natural Tiene su función Así mismo En el cuerpo de Cristo La iglesia Cada miembro Tiene su función Y toda La función De cuerpo Es importante Amén Aleluya Entonces el apóstol No es más que el profeta Ni el profeta Más que el pastor Sino todo Dios lo colocó En su cuerpo Para que hiciera Su función Amén Para que sirviera Amén Aleluya Entonces por eso nadie puede Decir yo soy esto Yo quiero ser el pastor Yo quiero ser el profeta Yo hoy no quiero ser el profeta Mañana Mañana quiero ser el pastor No Es Dios Que hace el llamado Amén Nosotros no lo hacemos Ni los puede comprar El título En ningún lugar Amén No porque hay una A una reunión Y alguien le diga Te vendo Este título No No Eso no se puede Dios Aquí está claro Dios Y si leemos En Efesio Vemos Lo que dice La palabra de Dios En Efesio Aquí en el versículo 4 Nos dice Y aquí nos habla De nuestro Señor Jesucristo Que dio Dones A los hombres Dice Por lo cual dice Versículo 8 En Efesios 4 Dice Por lo cual dice Subiendo a lo alto Llevó cautivo La cautividad Y dio Dones A los hombres Dio dones A los hombres Y aquí nos enumeran Esos dones Versículo 9 Dice Y eso De que subió Que es Sino que también Había descendido Primero A las partes Más bajas De la tierra El que descendió Es el mismo Que también Subió Está hablando De nuestro Señor Jesucristo Subió por encima De todos los cielos Para llenarlo Todo Y el mismo Y el mismo Nuestro Señor Jesucristo Y el mismo Constituyó A unos apóstoles A otros Profetas A otros evangelistas A otros pastores Y maestro A fin de Perfeccionar A los santos Perfeccionar Y equipar A los santos Para la obra Del ministerio Para la eficacia Del cuerpo Para la eficacia Del cuerpo De Cristo Entonces Vemos Así como leímos Allá en Corintios De que Dios Había Dado Cierto Estos Digamos El ministerio Llamado A la iglesia Que lo había puesto En la iglesia Y nos enumeró Lo mismo que enumeró Aquí En Efesios 4 Entonces Vemos que Para que es Esos Dones Como lo dice Aquí en Efesios A fin de Perfeccionar O sea Equipar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Amén Para la edificación Del cuerpo De Cristo Amén ¿Estás escuchando? Para eso Vemos llamar Para la edificación Del cuerpo De Cristo Tengo que decirlo No Estos Estos Dones No fueron De jerarquía Ni para que uno Se creyera más Que al otro No Se dio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Para preparar A los santos Para equipar A los santos Para la obra Del ministerio Porque todos Tienen un ministerio Amén Aleluya Todos Y vemos que En 1 Corintios Enumeró Más cosas De que La que Lejimos aquí En Efesios 4 Volvamos Vamos ahí A 1 Corintios Aleluya Aleluya Están ahí En 1 Corintios En capítulo 12 Quiero que volvamos Ahí Y lo miremos Todos Porque a veces Hay confusión Hermanos Ya está escrito Aquí En capítulo 12 1 Corintios Capítulo 12 Le damos Versículo 27 Vosotros Pues sois El cuerpo De Cristo Somos El cuerpo De Cristo No somos Amén Gloria a Dios Y miembro Cada uno En partícula Somos El cuerpo De Cristo Hermanos Y hermanas Amén Y miembro En partícula En versículo 28 Vámonos Y a uno Puso Dios En la iglesia Amén En Efesios Leemos que Don se le dio A los hombres Leímos en Efesios Aquí Y a uno Puso Dios En la iglesia Primeramente Apóstoles Luego Profetas Tercero Maestro Luego Los que hacen Milagros Aquí Aquí no No dice Evanguita Pero dice Lo que hacen Milagros Después Lo que sanan Los que ayudan Los que administran Los que tienen Don de lengua Entonces vemos que El cuerpo de Cristo La iglesia Se necesitan Todas estas cosas Se necesitan Lo que administran Ven Ven Todo esto se necesita Dios lo sabe Y por eso lo dio A su iglesia Lo puso en la iglesia Amén Pero no es Para que La persona Que el Señor Llame A cualquiera De estos Ministerios No era para que La persona Se sintiera Superior A los Hermanos Y el Miren lo que dice Para equipar A los santos Para la obra Del ministerio Para la edificación Del cuerpo De Cristo Es importante Que todo Creyente Sepa esto Amén Es importante Que no haga Ninguna Equivocación Recuerde Que somos Somos un cuerpo Amén Los que somos De Cristo Somos un solo cuerpo Sin importar La misión O el llamado Que el Señor Te ha dado Amén Amén Somos un cuerpo Ninguno Es superior Al otro Amén Ni más necesitado Que el otro Ni más importante Que el otro Yo necesito Mi pie Necesito Mi mano Necesito Todos mis miembros Amén Aleluya La mano No es menor No es mejor Que el pie Amén Ni el pie Mejor que la mano Amén Entonces Sí vivimos En el cuerpo De Cristo Aleluya Todos somos Importante Para Dios Para Cristo Para la iglesia Amén Aleluya Porque todos Servimos Una misión Un propósito Para Dios Para su cuerpo Para la iglesia Hermano Amén Gloria al Señor Sigamos en Primera de Corintios Pero vamos Al Capítulo Uno Gloria A Dios Leamos En versículo Dos Nos dice la palabra De Dios A la iglesia De Dios Que está En Corinto A los santificados En Cristo Jesús Aleluya Somos santos Separados Para Dios Amén Aleluya A los santificados En Cristo Jesús Llamado A ser Santos Están escuchando Hermano Hermano Llamado A ser Santos Con todos Los que En cualquier Lugar Invocan El nombre Nuestro Señor Jesucristo Señor De ellos Y nuestro Aleluya Entonces Todos los Que Dicen que son Cristianos Todos los que Se declaran Cristianos Son llamados A ser Santos Hay una vida Separada Para Cristo Y para Dios Para el servicio De Dios Para la voluntad De Dios Amén Aleluya Entonces aquí En esto No hay discusión Hermano Está escrito Está establecido Amén Cuando Dios Nos llamó Nos separó Amén Nos sacó Del mundo Y nos puso Aquí En su reino Aleluya El reino Amén Aleluya Somos Separados Santificados Para nuestro Padre Padre celestial Y la gloria De nuestro Señor Jesucristo Entonces Hermanos Hay que crecer En santidad Y en el Llamado Que Dios Nos ha hecho Amén Cómo crecemos En santidad Hermano Apropiándonos De quienes Somos Nosotros Amén Creyendo Lo que nuestro Padre celestial Y la palabra Dios dice Que somos Viviendo Para él Estamos en este Mundo Pero no somos De este mundo Amén Aleluya Gloria al Señor Vivimos Para nuestro Dios Y tenemos Que hacer El llamado Cumplir Ese llamado Que Dios Nos ha hecho A cada uno De nosotros Porque cada uno De nosotros Tiene un llamado Amén Importante Que lo tenga Claro Amén Es importante Que tú Establecido Que no esté Como las Las horas Del mar Yendo Por un lado Hoy sí Mañana no Hoy soy esto Mañana soy lo otro No Amén Tú tienes Que estar Establecido Amén Que te llamó Hacer el Señor Que miembro Del cuerpo Eres tú Que parte Del cuerpo De Cristo Eres tú Y estar Feliz Gozoso Con lo que el Señor Te ha establecido En el cuerpo Y hacerlo Amén Porque es para La gloria De Dios Aleluya Sigamos Vamos A ir A 2 Corintios En el capítulo 5 Aleluya Hermano Yo estoy Feliz Gozoso Con el llamado Que Dios Me ha hecho Amén Cuando Él Me da una misión Lo hago Con gozo Amén Aleluya En 2 Corintios Capítulo 5 El versículo 17 Nos dice Aleluya De modo que si Alguno está En Cristo Aquí hay alguien En Cristo Amén Nueva criatura Es Está escuchando Si alguien está En Cristo Nueva criatura Es Amén Las cosas Viejas Pasaron Y aquí Todas son Hechas Nuevas Amén Esta es la palabra De Dios Está establecida Amén Tú tienes que Apropiarte de la verdad Tú eres una nueva Criatura Tú estás en Cristo Si eres de Cristo Le perteneces a Él Tú eres una nueva Criatura Las cosas Viejas Pasaron Todos se han hecho Nuevas Lo que tú eras Antes Lo que hacías Antes Eso ya pasó Por eso es importante Hermanos De apropiarte de la verdad De meditar La palabra De Dios Día y noche Para renovar La mente Porque la mente Todavía se cuerda De Dios Hombre Amén Pero a través Que vamos creciendo En el conocimiento De nuestro Señor Y comiéndonos La palabra De Dios Porque no Solo De pan Vive el hombre Y no toda palabra Que procede De la boca De Dios Amén Entonces Esta palabra De Dios La Biblia La metemos En nuestro corazón En nuestra mente Vamos siendo Transformados Vamos siendo Transformados Vamos de gloria En gloria Y de victoria En victoria Vamos creciendo En santidad Y el llamado Que el Señor Nos hace Vamos siendo Establecidos Ya no estamos Como las olas Del mar Que si soy No lo soy Maná quiero ser Esto Maná quiero ser Lo otro No Hermanos y hermanos Ya el trabajo Lo hizo el Señor Dándole la nueva naturaleza Amén Su naturaleza Amén Aleluya Poniendo Tu espíritu Traendo nuestro espíritu A vida Amén Entonces si el Señor Nos dice Camine En santidad Él puede Decirnos A nosotros Eso Porque Somos una nueva criatura Amén Estamos santificados Aleluya Con una nueva naturaleza Que nos ayuda A caminar En esa santidad Nos ayuda a caminar En verdad En rectitud Aleluya Y la ayuda está El espíritu santo También nos ayuda Gloria Al Señor Entonces Nuestro padre celestial Nos está pidiendo De nosotros Algo Que lo podamos hacer Ya la nueva naturaleza Está Amén Gloria A Dios En romanos Capítulo 8 Romanos capítulo Capítulo 8 Aleluya Gloria al Señor Amén Amén Hermano Cuando veamos La palabra De Dios Cuando estemos estudiando Amén Acuerda Es que la palabra De Dios Hay que recibirla Ha escuchado Hermano Diciendo Ay pero Que la palabra Pero que no me gusta Que esto Hermano Si a usted no le gusta La palabra Dios está amando A Dios Jesucristo Dios Si me ama Guarda mi palabra El que guarda Mi palabra El que me ama Dios Amén Tenemos que Leitarlo En la palabra De Dios Lo que está Lo que está escrito Lo que está escrito Aquí está establecido En el cielo Hay que establecerlo En nuestro corazón Y en nuestra mente Aleluya Romanos 8 Vamos a leer Romanos 8 Aleluya Y nos dice Y nos dice La palabra De Dios Ahora Pues ninguna Condenación Hay para los que Están en Cristo Jesús Los que no Andan conforme A la carne Sino conforme Al Espíritu Amén Escuchando Entonces los de Cristo Los que están Escritos Los que Pertenecemos A Él No hay Condenación O sea La condenación ¿Cuál es la condenación? La condenación Por eternidad Para los que no Están en Cristo Pero los que están En Cristo No van a ser Condenados Por eso es importante Por eso es que Nuestro Padre Nos da instrucciones A través de su palabra Que nos mantengamos En esa comunión Con Él Ahora pues Ninguna Condenación Hay para lo que Están en Cristo Jesús Los que no andan Conforme a la carne Sino conforme Al Espíritu Esto es importante No conforme A la carne Sino al Espíritu ¿Qué quiere decir Nosotros? Que caminamos Conforme a la nueva Naturaleza No al viejo Hombre Amén Porque si caminamos Como el viejo Hombre Vamos a tener Problemas Versículo Dice Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo Jesús Me ha librado De la ley Del pecado Y de la muerte Aquí está Mire Esto es importante Porque la ley Del Espíritu De vida En Cristo La ley Del Espíritu De vida En Cristo Amén Amén En Cristo En Cristo Me ha librado La ley Del pecado Y de la muerte ¿Qué sucedió Cuando nacimos De nuevo? Todo el poder Que tiene el pecado Sobre la muerte Y el diablo Es abolido Destruido Si bien ¿Quién trajo Esa ley Del pecado Y la muerte Adán Cuando pecó Y Jesucristo Que nos trae La ley De vida Amén Aleluya La ley Del Espíritu Y vida Ok Amén Entonces somos Libres Al que el hijo Libertad El libre Amén Aleluya Eso somos nosotros Libres Libres del pecado Libres de Satanás Y sus engaños Amén Versículo 3 Por lo que era Imposible para la ley Por cuanto era Deir por la carne Dios Enviando a su hijo En semejanza De carne De pecado Y a causa del pecado Condenó el pecado En La carne Aleluya Gloria a Dios Gloria al Señor Entonces son una nueva criatura Amén Son una nueva criatura Y aquí Nos sigue Hablando Para que Es esa Separación Que hay entre Los que están en la carne Los que no han nacido de nuevo Y los que están en el espíritu Esto es un contraste Bien grande Amén Son dos vidas Demetrialmente opuestas Amén Versículo 3 Porque lo que era imposible Para la ley Por cuanto era débil Por la carne Dios Dios enviando a su hijo En semejanza de carne De pecado Y a causa del pecado Condenó el pecado En la carne Amén Aleluya Para que la justicia De la ley Se cumpliese En nosotros Que no andamos Conforme a la carne Sino conforme al espíritu O sea andar Es vivir Conforme al espíritu Conforme a la nueva naturaleza Amén Aleluya Versículo 5 Porque lo que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Las cosas naturales Las cosas del mundo Pero lo que son del espíritu En las cosas del espíritu De acuerdo La palabra de Dios Nos dice Que pongamos Nuestra mirada En las cosas de arriba No en la de la tierra Amén Cuando hablas cosas de arriba Las cosas espirituales Las cosas del reino Amén Las cosas de la tierra Son naturales Carnales Aleluya Diferencia Versículo 6 Porque el ocuparse La carne Es muerte Pero el ocuparse El espíritu Es vida Y paz Por cuanto Los designios De la carne Son enemistad Contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios Y tampoco Pueden Así La persona Que no ha nacido De nuevo Puede Sujetarse Y a la verdad De Dios La persona Que no ha nacido No puede Obedecerle A Dios No puede Porque no hay Nada en ellos Que lo pueda hacer Está muerto En su pecado No han nacido De nuevo Por eso No puede Pero el cristiano Si puede ¿Por qué? Por la nueva Naturaleza Amén Porque el ocuparse La carne Es muerte Pero el ocuparse El espíritu Es vida Y paz Versículo 7 Por cuanto Los designios La carne Son enemistad Contra Dios Porque no son Sujetos A la ley De Dios Ni tampoco Puede Y vemos Hermano Lo que está Suyendo Este mundo Contrario Muchas cosas Contrario A Dios Versículo 8 Y los que viven Según la carne No pueden Agradar a Dios Ahí está Ahí está Hermano Que no ha nacido De nuevo No puede Agradar a Dios No puede No puede Si no puede No puede Así quisiera No puede Versículo 9 Mas vosotros Vosotros Los que hemos nacido Nueve Los que son de Cristo Amén Mas vosotros No vivís Según la carne Si no Según El Espíritu Si no Según El Espíritu Si es Que el Espíritu De Dios Mora en vosotros Y si alguno Tiene El Espíritu De Cristo No es de Él O sea Si es Alguna persona No ha nacido De nuevo No es de Cristo La palabra Dice Cristo Conoce Lo que son De Él Los que son De Él Son los que Han nacido De nuevo Lo que Él ha recibido En sus corazones Todos No son De Cristo Hermano Versículo 10 Pero si Cristo En vosotros Gloria a Dios El cuerpo En verdad Está muerto A causa del pecado Mas el Espíritu Viva a causa De la justicia Y si el Espíritu Aquel que levantó De los muertos A Jesús Mora en vosotros El que levantó De los muertos A Cristo Jesús Jesús Vivificará También vuestro Cuerpo Mortales Por su Espíritu Que mora En vosotros No solo Tenemos la nueva Naturaleza Sino que el Espíritu Santo Mora en nosotros Nueva naturaleza Nueva criatura Más el Espíritu Santo Mora en nosotros El que El cual Clama Abba Padre Aleluya Versículo 12 Así que Hermanos y hermanas Deudores somos No a la carne Para que vivamos Conforme a la carne Pablo está diciendo Hermanos No son deudores De la carne Para que vivan Continuen viviendo De esa manera No son El que ha nacido No le debe nada A la carne No le debe nada Al viejo hombre Todas esas deudas Se pagó Aleluya Todas las deudas Están pagadas Todo Lo viejo pasó Todo se ha hecho Nuevo Borrón Y cuenta Nueva Versículo 13 Porque si vivimos Conforme a la carne Moriréis Mas si por el Espíritu Hacéis morir Las obras de la carne Viviréis Por el Espíritu Hacer morir Las obras de la carne Que crucificar La carne Hay que decir No Versículo 14 Porque todos Los que son guiados Por el Espíritu Estos son hijos De Dios Amén Aleluya Gloria A Dios Amén Aleluya Entonces hermanos y hermanas Está bien claro Versículo 15 Pues no haber recibido El Espíritu De esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que haber recibido El Espíritu De adopción Por el cual Clamamos Aba Aleluya Aleluya Versículo 16 El Espíritu Da testimonio A nuestro Espíritu Que somos hijos De Dios Amén Aleluya Hijos Hijos e hijas De Dios Somos Y el Espíritu No dice Somos hijos de Dios Somos hijos de Dios Aleluya Y como hijos de Dios Tenemos que vivir Caminando en el Espíritu No en la carne Ahora lo saben muy bien Hermanos Hermanas Los que son de Cristo Tienen la capacidad De caminar En el Espíritu Por la ley Del Espíritu De vida Con la ayuda De la nueva naturaleza Y el Espíritu De Dios Que mora En nosotros Amén Aleluya Así se puede Hay que tener Temor Porque ahí uno dice Ay Que tengo miedo De caer Como no tenga miedo De caer Usted no va a caer Usted es un hombre Una mujer de Dios Hijo de Dios Con la naturaleza De su padre No va a caer Que Dios No hay que andar Más en temor Nos dice la palabra No hay que andar Más en temor No Que dejar el temor A un lado Te muestra De condenación Vamos a sacar La tasca El capítulo 5 Vamos a ver Otro contraste Aquí Empezando En el versículo 16 Digo pues Anda en el Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Anda en el Espíritu Los deseos De la carne Los deseos De la carne Son en contra De Dios Anda en el Espíritu ¿Por qué le dice Anda en el Espíritu? Porque han nacido De nuevo Amén O sea Vive De la nueva naturaleza Versículo 17 Porque el deseo De la carne Es contra El Espíritu Y el del Espíritu Es contra la carne Y estos se oponen Entre sí Para que no hagáis Los que queréis Entonces El Espíritu En la nueva naturaleza La nueva naturaleza Dice No Yo le voy a escuadir Hago lo ante Dios La carne Dice No hagamos esto Están contra No se ponen de acuerdo Por eso hay que morir Los deseos De la carne Con el Espíritu Amén Aleluya Gloria a Dios Versículo 18 Pero si sois guiados Por el Espíritu No estáis bajo la ley Si no hay ¿Cuál ley está hablando aquí? La ley del pecado Y la muerte Que trajo a Adán Entonces si estamos En el Espíritu Somos guiados Por la nueva naturaleza Y el Espíritu Santo La ley Del pecado Y la muerte No tiene poder Sobre nosotros Amén Versículo 19 Y manifiestas Son las obras De la carne Está escuchando Obra de la carne No el Espíritu De la carne Manifiestas Son las obras De la carne Que son Adulterios Fornicación Inmundicia Lasidia Ahí está Esas son obras De la carne Y de la obra De la carne Es que Satanás Toma ventaja Entonces si un creyente Un nacido de nuevo Pone A vivir A caminar A andar En la obra de la carne El demonio Toma ventaja Y lo ata Porque como diríamos hoy Le abrió la puerta Amén Versículo 20 Idolatría Hechicerías Enemistades Pleitos Celos Celos Iras Contiendas Disensiones Herejías Envidias Homicidios Borracheras Orgías Y cosas semejantes A estas A estas Acerca de las cuales Os amonesto Como yo Os lo he dicho Antes Que los que Practican Tales cosas No heredarán El reino de Dios Dile que El apóstol Pablo Ya le había Dicho varias veces Le habría hablado De estas cosas Y le estaba Recordando de nuevo Para los que dicen No me digan más Yo no quiero escuchar eso Ya volví a escuchar Escúchelo De nuevo Amén Entonces hermanos y hermanas Todas estas cosas De la carne Si tú continúas En eso Te hace desviar Te hace ir Por el camino Que no debes ir Amén Te hace apartar De tu comunión Con Cristo Y eso Que quería Pablo Que la iglesia No llegara A ese lugar De que se enviara Completamente De Cristo Por andar En estos Designios De la carne En los deseos De la carne Porque después Se le vuelve Una fortaleza Y ya no lo puede dejar Si Y el hermano Pablo Lo explica muy bien Aquí Que los que viven En esto No heredan El reino De Dios Y por eso Lo amonestó Varias veces Varias veces Le estaba hablando Lo estaba exhortando Sobre esto Como el Señor Lo está haciendo ahora Amén No sigas en eso La carne Antes no tiene poder Sobre ti El pecado Tampoco El bien Hombre Tampoco Porque todas las cosas Se han hecho nuevas Amén Versículo 21 Más En el fruto Del espíritu Es amor Gozo Paz Paciencia Venidad Bondad Fe Mansedumbre Templanza Contra tales cosas No hay ley No hay ley Versículo 24 Pero los que son De Cristo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Pero los que son De Cristo Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Los que son De Cristo Gloria a Dios Han crucificado La carne Con sus pasiones Y deseos Amén Entonces cuando Si usted es un hermano Y una hermana Praticando los deseos De la carne Es porque no han crucificado La carne Porque si dicen Que son nacidos De nuevo Tienen que caminar En el espíritu Pero si usted lo ve Caminando contrario Caminando Lo que quiere decir Es continuamente Haciendo Viviendo En esos pecados En esas cosas Que numeraron aquí Es porque no ha Crucificado la carne Hay dos opciones No han nacido De nuevo O no han Crucificado la carne O hay otros Que no han Que han recibido Que han recibido a Cristo Pero no han hecho La transición Hay que crucificar La carne Y aquí no habla Bien claro Para los que dicen Ay el Espíritu Santo Me lo va a quitar El Espíritu Santo Ya hizo la obra Está en nosotros Tenemos la nueva naturaleza Ahora nos toca A cada uno de nosotros Hacer morir Esos deseos de la carne A crucificar Versículo 24 De nuevo Galatas 5 Versículo 24 Pero los que son de Cristo ¿Cuáles son de Cristo? Tú eres de Cristo Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con sus pasiones Y deseos Está hablando de pasiones Y deseos malos Designos de la carne Porque hay pasiones buenas Pasión por la palabra de Dios Pasión por Cristo Deseos por hacer la voluntad de Dios Son cosas buenas Pero de las pasiones Que están hablando Y deseos aquí En los malos Esos deseos De la carne Que te aleja de Cristo Que te aleja de Dios Amén Entonces dice Hay que crucificar la carne hermano Hay muchos dicen Ay no me hable de eso hermano Pues vamos a escucharlo Versículo 25 Si vivimos por el Espíritu Andemos también Por el Espíritu O sea Si han nacido de nuevo Vive Como una persona nacida nueva Vive en el Espíritu Aleluya No te he escupado En cosas de la carne Ni en cosas terrenales Mire las cosas de arriba Aleluya Si vivimos por el Espíritu Andemos también por el Espíritu No nos hagamos Balagloriosos Irritándonos unos a otros Envidiándonos unos a otros O sea Deja estar Ahí con las contiendas Con las peleas Con la envidia Con el orgullo Esas son cosas de la carne Hermanos y hermanas Esas no son cosas De una persona nacida de nuevo Bien Aleluya O sea Hay que crucificar la carne Para que esas cosas Lo tomen ventaja De nosotros Entonces Todo esto aquí En versículo 24 Cuando nos dice Cuando nos dice Pero los que son de Cristo Han crucificado la carne Con su pasión Y sin deseo Este es un acto De la voluntad Con la ayuda De la nueva naturaleza Y el Espíritu Santo La persona El individuo Dice Yo voy a crucificar la carne Esas cosas Que yo hacía antes Ya no van a tomar Ventaja a mí Porque soy Una nueva criatura Las cosas Vía pasado Todos se han hecho Nuevo Soy una nueva criatura Le pertenezco a Cristo Soy nacido de nuevo Voy a crucificar la carne Amén No se puede Aleluya Vamos a Pasemos al versículo 3 de Galatas Amén Empecemos en el versículo 26 Nos dice la palabra De Dios Pues todos Soy hijos de Dios Por la fe En Cristo Jesús ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que han puesto Su fe Su confianza Su dependencia En Cristo Jesús A través de la salvación Versículo 27 Porque todos Los que habéis sido Bautizados En Cristo De Cristo Estás Revestido Una nueva criatura Gloria a Dios Versículo 28 Ya no hay judío Ni griego No hay esclavo Ni libre No hay varón Ni mujer Porque todos Vosotros Sois uno En Cristo Jesús Somos uno Nadie más que otro Nadie más que otro Somos uno En Cristo Jesús Versículo 29 Y si vosotros Y si vosotros sois de Cristo Tú eres de Cristo Y si vosotros sois de Cristo Ciertamente Linaje de Abraham Soy Y herederos Según la promesa Gloria a Dios En Cristo En Cristo Y si vosotros sois de Dios Y si vosotros sois de Cristo 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 Viven para Él Viven para Él Amén Aleluya 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 Gloria a Dios Jesús Jesucristo Es el Señor Amén